Arrepiente y llega a eso que sientes Dime como hice ya para ti el amor Si sabes que en mi barrio en tus caminos no hay dolor Porque vives atrapado en su corazón Sin buscarlo solo la encontré En un instante el mundo entero yo puse a sus pies Y yo seguí el camino y mi barrera sobre esto Vives atrapado en lo que existió Devuélvemela, oh no, ella vive pensando en mi Devuélvemela, oh no, yo sin ella no sé vivir Devuélvemela, oh no, escucha esto ya no existe Llevará siempre, la perdí Déjala ir Pues ella ahora es feliz Yo no te la robé, tú la dejaste ir Y ahora le pertenece Ella es mía Sin buscarlo solo la encontré Siempre lo recuerdo, no te la robé Ella es mi todo, no es mi existencia Me vuelvo loco si ella se acerca Vives atrapado en lo que existió Devuélvemela, oh no, ella vive pensando en mi Devuélvemela, oh no, yo sin ella no sé vivir Devuélvemela, escucha esto ya no existe Para siempre la perdí Déjala ir Pues ella ahora es feliz Devuélvemela, oh no, ella vive pensando en mi Devuélvemela, oh no, yo sin ella no sé vivir Devuélvemela, oh no, ella vive pensando en mi Devuélvemela, oh no, yo sin ella no sé vivir Devuélveme, oh no, yo sin ella no sé vivir Decirlo, chido